muy buenas tres dimensiones todos bien pero hoy os traigo un nuevo fondo de pantalla animal interactivo para pc y es que tenemos aquí un fondo de star wars ambientado de star wars como veis con que siga el ratón la vida que sigue también y bueno tenemos aquí a los fighters en los que si disparamos podemos podemos destruirlo como veis y como veis podemos destruirla bueno esto está y fighter igual la aleatoriamente por todo el planeta para ellos mismos por donde quieran y si queremos podemos añadir más con este motorcito y hay más más destruyendo o simplemente mirando como va a hacer otra cosa lo que queréis también como veis hay un planeta que se va moviendo solo por su propio eje y aquí arriba es el nombre del planeta que en el que estamos por ejemplo si queremos nos podemos seguir a otro planeta con este motor vamos a velocidad luz hasta el siguiente planeta que puede ser puede ser ya en cuadro cada planeta es diferente hay 13 planetas en total y van aleatorios puede salir a tu y te puede salir por usar el 2 geolosis cualquiera y bueno si nos cansamos de éste o queremos más atrás le damos más atrás más el límite destruirlos como veis ellos ellos se mueven a su movimiento aleatorio si queremos otro planeta pues simplemente le damos aquí nos vamos a otro a ver dónde a hoz al sistema helado de hoz y así sucesivamente y bueno nada es esto si os gusta este fondo de pantalla y os gustaría pues eso tenerlo pues nada si me hacéis el favor de conseguir que podamos conseguir 150 likes sube de un nuevo vídeo en el que os enseñaré cómo cómo descargaron lo instalarlo de acuerdo así que nada y os dejo y que las fuerzas acompáñenlo hasta luego